¡Suele suceder! Parecería cosa de la cultura misma, que lo que más cerca tenemos se nos hace como lo más invisible. Solo cuando se va la luz nos damos cuenta de la necesidad de la luz, o cuando no hay agua. Cuando no hay agua, por Dios, es que a uno se le enreda la vida. Sin embargo, está todos los días ahí, de eso no nos damos cuenta, y poco que agradece uno el hecho de tener algo tan vital como el agua todos los días, y bastante. Además, a propósito de eso, derrochamos, porque ahí está todos los días, porque tenemos esa seguridad y porque pagamos por eso. Y lo importante no es lamentarse de que paguemos por eso, sino de agradecer que ese servicio exista, porque ¿qué hacemos sin ellos? Por Dios, pocas veces pensamos en eso. Y este comentario es con motivo del tema que tenemos hoy. Las tarifas de servicios públicos. Como funcionan esas tarifas, gracias a las cuales tenemos servicio todos los días. Ahí están, siempre. Levantarse y no encontrar agua y no bañarse. Carajo, le daña el día a cualquiera. Y no, y pocas veces, como digo, tenemos eso en cuenta. Bienvenidos sean otra vez a Parigüeleando con vos, con este tema esta tarde de las tarifas, eso cómo funciona, cómo se lee la factura, quién la determina, con base en qué. Bueno, es bueno saber todo eso para valorar más lo que tenemos. Natalia. Luisa Lirio, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, Parigüeleando con vos. Y yo creo que si usted es paisa, cuando tuvimos el problema de hidroituango, que todavía lo tenemos y que lo estamos solucionando, pues nos dio muchísima, muchísima tristeza. Es que para nosotros, empresas públicas de Medellín es como la empresa de la casa, porque la hemos visto crecer, hemos visto a las personas barriendo la ciudad, como dice Luisa Lirio, el agua, la electricidad. Entonces, hablar de electricidad en estos momentos nos duele a todos. ¿Por qué? Porque toca el bolsillo. A cualquiera, en cualquier estrato, en cualquier comuna, en Medellín, en Colombia, debe estar pensando, me van a subir los servicios, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esas son las dudas que vamos a aclarar hoy. Pero no vamos a empezar a parigüelear, sin antes hablar de las Luis Efemérides. ¿Y quién creyera? Si uno no la tuviera, daría lo que fuera por una gota de agua. Hoy es 15 de agosto. Mire, en 1805, el 15 de agosto, en el Monte Sacro, en Roma, el general venezolano Simón Bolívar juró conseguir la libertad de su patria y de toda América. 15 de agosto, 1950, el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción de la Virgen. En consecuencia, hoy es día de María, de la Asunción de María. Es un festivo religioso y se pasa aquí en el país, aquí en Colombia, se pasa para el lunes. El lunes es festivo, el día de la Asunción, pero es hoy, 15. En 1969, 15 de agosto, en el poblado de Bethel, esto es en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, comenzó el festival de Woodstock, con una afluencia de 400 mil espectadores. Eso es muchísima gente, en el 69, hace mucho, 19 años. ¿Cuánto es? 19, no, 49. Con una afluencia de 400 mil espectadores, se convirtió en un hito de la cultura contemporánea. En 1977, el radiotelescopio Big Far, de Radio Observatorio de la Universidad del Estado de Ohio, en Estados Unidos, captó lo que se conoce como la señal OAU, que es una posible, o fue una posible comunicación radial extraterrestre. Eso todavía está en el misterio, pues. En 1994, 15 de agosto, en Sudán, las fuerzas francesas capturaron al terrorista venezolano Carlos El Chacal, cuyo nombre es Ilich Ramírez Sánchez. También en Venezuela, pero en 2004, 15 de agosto, Hugo Chávez fue reafirmado como presidente por medio del primer referéndum presidencial que se realiza en el mundo. Nacieron, el 15 de agosto, vea, en 1769, Napoleón Bonaparte, militar y emperador francés. En 1771, Walter Scott, reconocido escritor británico, autor de obras como A.Yuan Ho, novela histórica. En 1917, 15 de agosto, nació Óscar Arnulfo Romero, quien fuera el arzobispo de San Salvador asesinado en plena misa en 1980. Y en 2011, el 15 de agosto, falleció Bernardo Tobón de la Roche, productor colombiano de radio, el fundador de Todelar, muy conocido en el mundo de la radio y de los medios en general, don Bernardo Tobón de la Roche. Ahí tienen señores, Natalia. Luis Alirio, muchas gracias. Vamos a empezar entonces a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Didier Alonso Ruiz, jefe de la Unidad de Educación a Clientes y Comunidad, es economista con 17 años de experiencia laboral, magíster en Administración de Negocios MBA, estudios de alta gerencia en la Universidad de La Sabana y de Estrategia de Un Negocios en Suecia. Y también Peter Alexis Londoño. Peter es profesional de educación a clientes y comunidad. Su profesión es comunicador social. Didier, muy buenas tardes, pari-voleando con vos. Natalia, muy buenas tardes. Luis Alirio, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Peter, muy buenas tardes, pari-voleando con vos. Buenas tardes para todos ustedes y para todos los televidentes que a esta hora de la tarde nos sintonizan. Bueno, Peter, usted nos dijo tenemos que empezar por un marco legal. Explíquenos un poquito qué es lo que tenemos que explicar legalmente, pero no muy difícil de entender, que todo lo podamos entender para que sea bien facilito, no mucha teoría, no muchos números, sino lo que necesitamos entender todos los ciudadanos. Claro que sí. De la tarifa. De la tarifa, sí, señor. Realmente de los servicios públicos domiciliarios, ¿cierto? Sí. Porque tenemos todo un marco regulatorio, toda una normatividad que rige no sólo a EPM, sino a todas las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Es decir, la norma está hecha no sólo para EPM, sino para todas las entidades prestadoras de algunos de los servicios públicos domiciliarios en el país. Esa ley es la ley 142, que habla sobre energía, acueducto, alcantarillado, gas natural, y la 143, que nos habla específicamente o amplía ese marco regulatorio en energía eléctrica. Trae consigo varios asuntos supremamente importantes, entre ellos unos roles. Y hoy queremos traer como tres de esos roles para no adentrarnos demasiado en tecnicismos. Un rol que íbamos a hacer el símil todavía en fútbol, todavía tenemos como cierto coletaje de mundial y del torneo que comienza aquí en la ciudad, y es que existe, por ejemplo, en el fútbol la FIFA. La FIFA pone todas las reglas, qué es una falta, qué es una amarilla, qué es un tiro libre, qué es un penalti, y cuándo se ve el bar, qué son las normas nuevas, van actualizando las normas, que para el caso de los servicios públicos domiciliarios son las comisiones regulatorias. Para energía y gas es la CREC, Comisión Regulatoria de Energía y Gas. Es la FIFA de los servicios públicos. Esa es la FIFA de los servicios públicos. Acá en Colombia, ¿cierto? Acá en Colombia, sí. Esa para energía y gas. Y mayor, pues. Para acueducto de alcantarillado, estamos hablando de la CRA, Comisión Regulatoria de Acueducto y Sañamiento Básico. Bien, ellos ponen todas las normas, establecen todas las normas para todas las empresas prestadoras. Hay dos jugadores en la cancha, las empresas prestadoras de servicios públicos y los usuarios, ¿cierto? Que tienen que cumplir con toda esa normatividad que nos está diciendo la FIFA, las comisiones regulatorias que debemos cumplir. Y existe un árbitro. Ese árbitro es la superintendencia de servicios públicos domiciliarios. Entonces, cuando en la cancha sucede que los usuarios y las empresas tienen un desacuerdo, es la superintendencia la encargada como de impartir justicia, es decir, o de definir esa situación específica. ¿Qué trae consigo eso? Unas herramientas, unos mecanismos donde los usuarios y las empresas tienen unos puntos de encuentro para definir sus situaciones y poder hablar. ¿Qué más trae la normatividad? Toda esa estructura tarifaria. ¿Cómo se cobran los servicios públicos? ¿Cómo se establece la factura? Para que las empresas, ese jugador en la cancha, no tome las decisiones o no actúe, digamos, calibre al vendrío, sino que hayan unos mecanismos establecidos, unos mecanismos claros para poder, de alguna manera, regular esa relación. De pronto hay dos condiciones especiales que me parece importante resaltar en este caso. Los servicios públicos se prestan en estado de monopolio, ¿cierto? No tiene uno dos oferentes de un mismo servicio en la ciudad, por ejemplo, el agua. Usted, si tiene una necesidad de agua, tiene que ir, en el caso de Medellín o en el caso de la área metropolitana, directamente a EPM. Entonces, se necesita un árbitro para que esos jugadores no ejerzan posición de dominio a su favor y en contra de los consumidores. ¿Y quiénes son esos jueces entonces? Porque tuvimos muchos problemas en el Mundial con el juez, entonces, con el árbitro. Entonces, ¿quiénes son esos jueces que están regulando para que le contemos a los ciudadanos? Está el marco regulatorio de la FIFA, que son todas esas comisiones de regobernación que nos acaba de decir Peter. Está la superintendencia de servicios públicos que vigila cómo se arraba las brechas que pueden existir entre los consumidores y las empresas. Pero hay una segunda condición en este tema de por qué tanta regulación, y es que no se quiebren los operadores, porque estamos hablando de servicios básicos. Usted ahora mencionó, Luis Alirio, todo el tema de la importancia del agua. Estamos hablando de la supervivencia. Si se quiebra el operador, entonces no hay servicio básico. Eso sería un caos para la comunidad. Eso sin contar con todos los entes de control que buscan que los recursos que son públicos generalmente sean bien manejados. Entonces, tenemos regulación por todos lados. EPM presta los servicios de acueducto de energía. La CREC, que es la entidad reguladora de las tarifas, impone las tarifas. Dice, ¿en Medellín vale tanto o qué? Él impone la estructura. Es decir, todas las empresas tienen que utilizar la misma fórmula para determinar cuál es el valor que va a facturar por cada kilovatio de energía o por metro cubo de agua. En todo el país. Entonces, ¿por qué varían? Entonces, cada empresa, de acuerdo a sus eficiencias, a sus procesos, a su experticia, determina cada una de las variables, cuáles son sus costos, y le presenta a la comisión esa tarifa y la justifica. Entonces, si cualquier empresa, de un mes a otro, fuera a aumentar exageradamente la tarifa, tendría que ir a justificarle a la regulación. Y la regulación inmediatamente lo que va a hacer es identificar que hay un exceso injustificado en la variación de la tarifa y no la permite aplicar. ¿Cierto? Igual ahí está nuevamente la superintendencia pendiente de cuáles son todos esos movimientos regulatorios que se van generando, pues porque finalmente la función de ellos es sancionar en caso tal de que se incurren una falta a la norma. Entonces, los reguladores no ponen la tarifa, ponen la estructura, las fórmulas tarifarias a aplicar. Y ellos van actualizándola. Por eso es que también se van generando ciertos movimientos en los subsidios, en las impuestos... Explicado de otra manera de saber, si yo produzco unos zapatos, yo les pongo el precio que quiera. Pero si yo presto el servicio del agua en el barrio, usted, que se llama la comisión reguladora, me va a decir a mí, usted no puede poner el precio que le dé la gana. Pero sí pone un precio de acuerdo con lo que le cuesta a usted prestar ese servicio. Son varios componentes. Para el caso específico de la energía. Mire, sucede un caso especial en Antioquia y es que EPM presta el servicio de la generación de la energía. Entonces, ahorita hablamos de Hidroituango y las otras plantas generadoras, pero también la transmisión y la distribución. Eso sucede en Antioquia. En otras ciudades del país, en otros departamentos, hay una empresa que genera la energía y hay otra que la distribuye. ¿Sí? Entonces, la tarifa final incluye todo ese proceso de producción desde que se produce hasta que llega a tu casa. Muy bien. Incluso el saneamiento. Para el caso del agua. Exactamente. Para el caso del agua y el alcantarillado. Estamos parihueleando con vos. Estamos hablando de tarifas de los servicios públicos EPM. Vamos a ver si van a subir los servicios públicos. No, cómo es que los tenemos que revisar. Cómo tenemos que revisar la factura. Estamos parihueleando con vos. Y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con vos. Entender las tarifas de los servicios públicos. Todo lo que sucede alrededor de la tarifa y la prestación de los servicios que son vitales. Eso nos proponemos esta tarde aquí en Parihueleando con vos. Con Didier Alonso Ruiz y Peter Alexis Londoño de EPM. Pero antes, Tintico. ¿Les quieren Tintico? Una maravilla. Perfecto. Perfecto. Excelente. Bueno. A ver, Natalia. ¿Qué nos van a explicar? Porque ya veo que pusieron tablero y todo. Bueno, nos van a explicar varias cosas. Vamos a empezar por la energía. Explíquenos cómo es que se descompone en una factura todo lo que tiene que ver con la energía. Que nos quede bien. Como dice Andrés Felipe Rengifo, de coquito. Para que todos aprendamos a entender ese papelito que nos llega mensualmente o lo que podemos encontrar por la página de Empresas Públicas de Medellín. Muy bien. En la factura de servicios públicos entonces nos llegan diferentes conceptos que más adelante vamos a mirar como siete puntos específicos para que le llevemos un control. Y cuando nosotros estamos hablando de la tarifa de servicios públicos, tenemos que mirar que cada servicio tiene una estructura tarifaria diferencial. Para el caso de la energía eléctrica, en el caso de la energía, nosotros tenemos diferentes maneras de generarla. Yo pongo aquí energía que quedó como... No se vio. Bueno, en la energía eléctrica, nosotros en Colombia, el gran porcentaje de energía la generamos a través de hidroeléctricas, pero también tenemos otras maneras de generarla. A través de termoeléctricas e inclusive en Colombia tenemos una empresa generadora de energía eólica en la Guajira, se llama Jepirachi. ¿Cierto? En la alta Guajira, que es molinos de vientos, y a través de ellos generamos entonces energía eléctrica. Claro, cada tipo de generación de energía tiene unos costos distintos. Las hidroeléctricas, si bien generan un costo inicial muy alto, digamos que permite estabilizarse y generar grandes volúmenes de energía, más en la topografía que tenemos nosotros en Colombia. Y ese es el primer componente en la estructura tarifaria, la generación. ¿Listo? ¿Qué tenemos ahí? Diferentes tipos de plantas. Tenemos Guatapé, tenemos en San Carlos. Lo que estamos construyendo en Ituango es una central hidroeléctrica que esperábamos pueda generar una cantidad importante de energía para el país. Y cuando Ituango empiece a generar, en ese momento se va a ver reflejada en la tarifa su costo, no antes. Claro. Después de la generación, es decir, ya tengo la energía, tengo un lugar donde estoy transformando la energía en energía eléctrica, lo de las centrales hidroeléctricas, pues es energía potencial, porque es el peso del agua que la utilizamos. Y cuando la generamos, la tenemos que sacar de ese lugar hasta los centros de grandes consumos. Eso se llama transmisión. ¿Y yo cómo sé qué es la transmisión? ¿Cómo identifico parte de la infraestructura? Esas torres altas que nosotros vemos entre departamentos, entre ciudades. Ahí la energía la estamos transportando a un voltaje supremamente alto. Por eso todas las condiciones o los comportamientos de precaución que debemos tener para evitar accidentes. Entonces, aquí genero la energía, acá la transmito o la llevo a grandes volúmenes. Acá en Colombia es ISA la encargada de realizar esa labor. Después viene un tema de distribución. ¿Qué es la distribución? Como yo llevo la energía en la transmisión a un voltaje tan alto, para poder acercarlos más a las ciudades necesito regularle ese voltaje para evitar accidentes y afectaciones de salud. Ahí llegan a subestaciones donde regulamos ese voltaje. Después de tenerlo, ahí hay otra variable que es la comercialización. Ahí es donde vienen las empresas prestadoras de servicios públicos. Venga, yo lo vinculo, venga, yo le entrego la factura, venga, yo le leo el medidor, venga, yo le atiendo los daños, venga, yo dispongo oficinas de atención para cuando usted tenga una inquietud, etc. Después de la comercialización, vienen unas pérdidas. Existen dos tipos de pérdidas. Las pérdidas técnicas son esas que, cuando yo llevo la energía de un punto A a un punto B, en este trayecto a mí se me va a perder energía por razones físicas. ¿Como cuáles? A ver. Claro, la energía también es calor. Entonces, cuando yo saco, voy a poner cualquier cifra cerrada, la energía aquí a 100 vatios y la voy a llevar acá, es posible que se me hayan perdido alrededor de unos 3, 4 vatios. ¿Por qué? Porque mientras la energía pasa acá, se transporta, se genera calor. Y cuando se genera calor, quiere decir que parte de esta energía eléctrica se me está convirtiendo en calor. Y ahí se me pierden, por razones físicas, parte de los kilovatios que yo estoy transmitiendo, de un lugar a otro, transportando de un lugar a otro. Eso ocurre en la transmisión, pero también en la distribución, ¿cierto? Que son todas esas redes para llegar a los barrios. Entonces, esas pérdidas técnicas también está regulado. Y en esa regulación, digamos que se contemplan unos porcentajes específicos. Pero también existen las pérdidas comerciales, que son todos estos fraudes, cuando de pronto las personas se nos conectan de manera irregular a las líneas, a los postes o a la infraestructura. Y eso no tiene forma, por regulación o por tarifa, de recuperarse. Y existen, lo último, que son unas restricciones. Y las restricciones es, cuando ocurre un deslizamiento y se cayó una torre de transmisión, el sistema se queda por fuera, o el sistema de distribución se queda por fuera, y entonces, digamos que se deja de comercializar parte de esa energía. También hay un porcentaje que ahí eso nos permite recuperar. Esto queda algo que se llama tarifa plena, o el valor del kilovatio que debe pagar un usuario en estrato 4. Porque existen también en el tema tarifario los subsidios y las contribuciones. O sea, como quien dice, cuando uno está pagando la electricidad, tiene que pensar en todo ese proceso que hay que hacer para producir la electricidad. Que es que parece muy fácil, porque nos llega aquí como en un bombillito, ¿cierto, Luis Alirio? Que parece tan fácil porque se hace switch y listo. Y no es así, eso tiene un proceso que viene y que... ¿Cuánto tiempo se demora entonces desde que la agüita está pasando? Está pasando hasta que llega al bombillo, por ejemplo. Eso es, Chan, en cuanto... Es demasiado rápido por ser electricidad. Pero de todas maneras tenemos que tener en cuenta toda esta cadena que nosotros acabamos de hablar. Exacto, es la cadena y lo que tenemos que entender, que por eso es que tiene un costo y que no nos la pueden regalar. Creo que esa es como la conclusión de todo este proceso, digamos. Es como si fuera un símil, un par de zapatos. Cuando uno va a la tienda a comprar el par de zapatos, se está pagando, yo no sé, los 100 mil, 200 mil pesos que vale el par de zapatos, pero no se da cuenta que el par de zapatos empezó, si es de cuero, seguramente en un animal, ¿cierto? Y todo el proceso que viene de ahí hasta que el par de zapatos está disponible. Sí, uno prende el switch, oprime el switch y la luz llega. Pero uno no piensa que hay una generación, hay un transporte o transmisión, que es lo que viene después. Viene la distribución, la comercialización... Y después la que eso hay que distribuirlo, bueno, etcétera. Y es eso más eso más eso dividido por el número de usuarios, pero que hay que ponderarlo porque los usuarios pertenecen unos a unos estratos y otros a otros y así. Entonces, ahí viene el por qué me cobran a mí determinada cantidad. Pero hay una precisión que me parece interesante, Luisa Lirio. Una cosa es la tarifa, que es toda esta fórmula medio enredita que no acaba de hacer Peter, desde que se genera hasta que llega a tu casa para expuse muchas cosas. Y otra cosa es cuánto me consumo yo en mi casa, cuántas veces enciendo el bombillo, cuántas veces si apago o no apago en la noche los ventiladores, etcétera. Es la multiplicación de esa tarifa individual por la cantidad de consumo. No es lo mismo comprar un par de zapatos que comprar dos pares de zapatos. Así el precio de cada uno sea uno solo. O sea que aquí el mensaje es si queremos ahorrar platica, que la factura no nos llegue muy costosa, pues apagar los bombillos, apagar la estufa, a revisar muy bien cómo es que estamos organizándonos en nuestra casa, con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Sí, Luisa Lirio. En la factura que a uno le llega a la casa, ¿viene explicado cuánto pago por generación, cuánto por transmisión, cuánto por distribución o eso no viene? Sí, hay una parte en la factura que se llama liquidación del consumo. Y en esa liquidación del consumo nos están diciendo cuánto vale el kilovatio de energía ese mes, que ese es uno de los hábitos que nosotros permanentemente trabajamos con los líderes y con las comunidades, es revisa el interior. Hay siete puntos específicos en la factura que nosotros motivamos, entre ellos mirar cuál fue el consumo del mes anterior, el mes actual, la tarifa. Pero hay una parte específica en liquidación del consumo que nos dice ese mes cuánto es el dinero, cuántos pesos corresponden a cada una de estas variables. Y nos dicen cuál es la tarifa plena y nos dan otra información muy interesante. Y es que la tarifa plena, como les mencionaba antes, es lo que paga un estrato 4. Pero existen unos subsidios también que trajo la normatividad, la ley 142 y la ley 143, para subsidios para estratos 1, 2 y 3, pero también unas contribuciones para estratos 5, 6, el sector industrial y comercial. Eso con la intención, lógicamente, de poder distribuir esos costos del servicio y que las personas y las familias, de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas, puedan pagarla. ¿Cuánto vale un kilovatio? Está en 493 pesos en julio. Ya te confirmo la... Un kilovatio vale 463 pesos. No, 496.33 para el caso de Antioquia. 496.33. Casi 500 pesos. Casi 500 pesos. Un kilovatio. Un kilovatio. Es la tarifa plena si estás en el estrato 4. ¿Pero de dónde sacan? ¿De qué bases? ¿En qué se basan para decir que un kilovatio vale 500 pesos? Toda esta fórmula. Toda esta fórmula se hace por kilovatio. ¿Pero hay un estándar mundial o que ese kilovatio en México vale lo mismo o no? No vale lo mismo ni en México. De hecho, entre las ciudades de Colombia no vale lo mismo. Porque cada operador tiene que recuperar cada uno de esos componentes. De hecho, de un mes puede valer 496, pero otro mes puede valer 502. Si uno mira la evolución de los últimos siete meses, aquí la tengo, encuentra, por ejemplo, que la tarifa en enero fue 4.67 pesos. Un kilovatio. Sí. En abril 4.67. En abril 485 y bajó a 472 en mayo. Y hoy está en 496. Cada mes cambia porque todos los días cada distribuidor de energía tiene que decirle al regulador a cuánto pone la energía para mañana. Y sucede una cosa muy especial, que todos los prestadores de servicios de energía en Colombia ponen la tarifa y la mandan a un sistema especial centralizado. Y ese sistema dice, entonces voy a despachar primero la tarifa que es más barata. Y cuando se supla toda la demanda, los que mandaron un precio muy alto quedan por fuera. Entonces ahí es donde hay que pagar algunas centrales. Claro que sí, Didier. En la factura entonces lo que tenemos que recordar, pues aquí no la tengo y entonces lo que veo son los colores. Lo que tenemos que ver en cada ítem es que el color, la bandita que les sale al lado de acueducto, electricidad, es que estén en verde. Porque si se nos van para amarillo, si se nos va para otro color, ahí es donde tenemos que tener la alarma. Pero vea, una amiga del barrio París me dijo, estoy muy preocupada, no me alcanza para pagar la cuenta. Y yo a mí me da mucha pena, me estoy pegando de la electricidad de un vecino porque no me da. Ayúdenme por favor a explicarle a esa amiga que no se deben pegar, no nos debemos pegar de la electricidad de otras personas porque tenemos que pagar por ese servicio. Pero si nos pegamos de esa electricidad podemos causar muchísimos daños, que puede ser la vida. Hay como mínimo tres cosas negativas que veo de pegarse. La primera es que eso es un hurto, eso es un hurto. Es como entrarte a un almacén y llevarte algo sin pagarlo. La segunda es que es muy riesgoso, estamos jugando con energía. Los casos de accidente y de muerte de energía los queremos que sean ceros en Colombia. Y la tercera cosa es que si de pronto te da por conectarte de tu vecino, así como lo dijiste, entonces esa cuentica le va a llegar al vecino. Claro, porque si está conectando de una cuerda al interior de la casa, el medidor del vecino se está moviendo con el consumo de la vecina. Le llega al vecino, claro. Quiero decirle a tu amiga dos cositas. La primera es revise sus consumos, revise mesa a mesa, a ver si de pronto es que está consumiendo en exceso. Ella debe estar en el estrato 2 o 1. Seguramente tiene un subsidio que puede ser hasta del 60%. De esos 496, Luis Alirio, a una familia del estrato 1 le cobran menos de la mitad. Porque los estratos 5 y 6 hacemos un aporte en contribución para las familias de estratos más bajos. Entonces, a ella seguramente le están cobrando unos 200 por consumo, estimo yo. Entonces, que revisen los consumos. Y lo segundo, que vaya a EPM. Allá hay diferentes opciones. La más clásica es que le financian la factura. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, energía prepago. Cierto, ella se inscribe a energía prepago y entonces así recarga 5 mil pesitos, consume. Y eso la lleva a que ahorre más. Y el precio de cada kilovatio de esa energía prepago es el mismo. No es más caro. O paga tu medida, que es otra opción que tenemos, Natalia. Y es, ella coge la factura con sus 80, 90 mil pesos que llegan mensuales y la pagan 5 cuotas en el mes. Muy bien, entonces tenemos muchas opciones para poder pagar la factura EPM. Y aquí estamos parigüeleando y aprendiendo y conversando, tomando tinto y entendiendo por qué. Porque esos colores de nuestras facturas, porque hay veces pagamos más y porque hay veces hasta podemos pagar menos. Estamos parigüeleando con vos. Y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Tarifas de los servicios públicos. De eso estamos hablando esta tarde en Parigüeleando con vos. Hombre, estaban ustedes explicando pues cómo se produce la tarifa. Generación tiene un costo, transmisión tiene otro, distribución tiene otro, comercialización. Pero bueno, para que se sepa cuánto consumí yo, hay que ir a revisar el contador y a ese señor hay que pagarle. A mí me mandan una factura en un papel y ese papel hay que pagarlo. Eso también influye pues más otras cosas. ¿En la tarifa o eso es lo que representa lo que denominan costo fijo? Ese es el componente que se llama comercialización dentro de la fórmula tarifaria. En esa línea que nos hizo Peter ahora, tal vez la cuarta o la quinta es una C, comercialización. Todo el esfuerzo comercial que tiene que ser el que distribuye la energía para que sucedan estas cosas. ¿Y entonces qué es el cupo fijo o el costo fijo? Costo fijo. ¿El cargo fijo? El cargo fijo. En el paraefecto del servicio de energía, el cargo fijo no existe, no se aplica. Eso no hace parte de la fórmula o de la liquidación de la factura. En acueducto, en el cantarillado y en gas natural sí existe el cargo fijo. Y el cargo fijo es precisamente estos elementos que estabas mencionando. Yo necesito, cuando alguien se me vincula, cuando un usuario se me vincula, yo necesito tener disponible para él todos unos canales de atención, página web, línea de atención al cliente gratuita, oficinas de atención. Yo necesito un personal administrativo de alguna manera que me garantice que cuando el usuario me necesita, yo lo pueda atender. Aparte de eso, hay un proceso ya que venimos realizando en las diferentes plantas. Digamos que la fórmula tarifaria en el acueducto del alcantarillado tiene unas condiciones distintas. La tarifa, a diferencia de energía, tiene dos tipos de cargo, ¿cierto? Está el cargo fijo, que es este que acabamos de mencionar, y está el cargo variable. El cargo variable tiene que ver sobre los consumos que nosotros tenemos. Este nos lo cobran una vez al mes, una vez al mes. Pero este cargo variable, toda esa fórmula nos lo aplican por cada metro cúbico de agua. ¿Qué conforma cada metro cúbico de agua entonces? Lo que estamos llamando ahorita tarifa plena de energía. Hay unos... Hay un costo de operación, que el costo de operación tiene que ver con que yo tengo unas centrales, tengo un personal técnico, hay unos químicos, hay un proceso que le tengo que hacer al agua, tengo unas tuberías que debo tener para poder prestar el servicio. Además, tengo que tener, digamos que, todos los elementos para mantener mi infraestructura en condiciones adecuadas. Pero también hay un costo medio, costo medio de inversión. Ese costo medio de inversión tiene que ver con el mantenimiento preventivo que le voy a hacer a toda mi infraestructura, pero también con esas nuevas obras que tengo que hacer para poder prestarle el servicio a usuarios nuevos. Cuando nosotros hablamos o miramos en la factura, por ejemplo, en el costo medio de inversión, nos aparece la planta de tratamiento de aguas residuales de aguas claras, la que tenemos en Niquía. Ahí se proyectan, o se proyectó que para la población que había y para el crecimiento que había, era necesario para sanear el río, tener una planta nueva, dimensionada para la cantidad de personas que estábamos pensando. Esos costos, en este caso, por ejemplo, se trasladan a través de este componente que se llama costo medio de inversión, infraestructura nueva. Y le tenemos que decir a la CRA, ¿cuándo empezamos a operar? Porque si lo empezamos a facturar y se llega a la fecha que indicamos y no arrancamos, nos vemos abocados a sanciones. Muy bien. Didier, recuérdenos para los ciudadanos, ¿qué prácticas podemos tener en las casas y después en las empresas para ahorrar energía, perdón, ahorrar agua y que también nos baje la cuenta, la factura? Claro, Natalia. Pero déjame, yo digo dos cositas para reforzar un poco lo de Peter. Miren, el cargo fijo existe porque hay disponibilidad de recursos para que sucedan. Si yo no esté en mi casa, ahí está la tubería. Si yo esté en mi casa, hay una persona que va a mi casa a leer el medidor y me llega una factura, ¿cierto? La gente no sabe, por ejemplo, que en el área metropolitana tenemos casi 4 mil kilómetros de tubería disponible para que el agua suceda en los hogares. Eso es casi un viaje a Europa, enterrado en el subsuelo de nosotros. Tal vez tres cositas rápidamente en el tema de ahorrar agua. El elemento más importante es la ducha, Natalia. La ducha, ¿cierto? Si uno se mete a la ducha 8 minutos, se gasta 80 litros. En esta mesa no caben 80 litros de agua en botellitas. No caben una ducha, una persona cada día. Si somos 4, entonces multiplique por 4. Nosotros lo que esperamos es que las familias se demoren 3, 4 minutos a lo suma la ducha. O se demoren más, pero con la llave cerrada mientras se enjabonan y todo ese cuento. Un elemento muy relevante. El segundo elemento son las fugas de agua. Uno subestima mucho un hilito de agua, el daño del sanitario, pero es que el tiempo corre y corre y corre, el agua corriendo, corriendo, corriendo. Si una gota cayera cada segundo serían 84 mil mililitros que se perderían de agua si uno no corrige una gota por segundo, que no existe una gota por segundo. Generalmente lo que uno tiene es un hilo de agua corriendo en la casa. Y el tercer elemento tiene que ver con el sanitario, también por la frecuencia de uso. Nosotros invitamos a las familias a que si tienen sanitarios de los grandes, de 16 litros o de 18 litros que todavía hay, le metan al tanque una botella de gaseosa llena con arena o con agua. Hoy en día los sanitarios necesitan 16 litros de vaciado para desocupar lo que tienen. O si tienen la posibilidad, cambiar por un sanitario de 4, 5 o 6 litros de agua, que es agua suficiente para ese servicio. Lo del cargo fijo, alguien me decía a mí, es que hombre, yo porque tengo que pagar un cargo fijo, es como si yo le presto el servicio de llevarle un transporte a alguien, de llevarle la leche todos los días y decirle, ayúdeme a pagar el carro en el que yo le llevo la leche. Pero es que, a ver, yo compré el carro, pero es que la tubería no la puse yo, ¿cierto? Por eso es el cargo fijo, la tubería la hizo EPM. Claro, los prestadores de servicio hicieron eso. Y sobre todo, Luis Alirio, que en los servicios de acueducto y alcantarillado los volúmenes de inversión son muy cuantiosos. Ustedes se imaginan lo que es romper una brecha, retirar esa tierra, volver a poner el tubo, pegarlo y volver a tapar y poner otra vez el pavimento. Yo creo que un metro lineal de este trabajo puede estar valiendo, no sé, unos 700 mil pesos. Y tenemos 4 mil kilómetros de tubería enterrados solo para acueducto y un número similar para alcantarillado en la ciudad. Venga, hay otra duda. En ese proceso que genera el costo final de los servicios, ¿qué cosa hace que un mes baje un poquito y el otro mes suba otro poquito? ¿Qué determina eso? Sí, ahí nosotros tenemos que estar... Digamos que hay una variable que no alcanzamos a mencionar, que es una tercera en el tema de cargo variable, y que son las tasas de administración. ¿Qué es eso? Para el efecto de acueducto es poder ir a tomar el agua y potabilizarla. Y para efectos del alcantarillado es que después del proceso que realizamos se lo volvamos al río. Eso, ese dinero o ese valor no lo indican, son las autoridades ambientales. EPM no gana nada. Lo que la autoridad ambiental me dice, ¿qué debo facturar? Eso se lo traslado yo a los usuarios, a la tarifa. Y ya los otros costos es donde están las eficiencias de la empresa, ¿cierto? De donde pueda sacar pues como sus ganancias, su ayudo por la labor que realiza. Y en el caso de la energía, ¿qué? Porque es que ahora, usted decía, el kilovatio en este momento está a 496 pesos. Pero entonces, ¿qué hace que el mes entrante llegue a 495? Todos los días los prestadores de servicios ponen la disponibilidad de energía que tienen en sus centrales en una bolsa que existe a nivel nacional y ponen el precio. Entonces, por ejemplo, si mis centrales están apagadas, soy un fenómeno del niño, si tengo poquita energía porque contraté con grandes empresas disponibilidad y tengo poquita energía o tengo una restricción, yo pongo un precio alto, ¿cierto? Pero viene el generador de la costa y pone su energía con su precio, ¿cierto? Y ese precio puede ser menor. O viene el de Cundinamarca y pone su precio. Ese precio puede estar medio, ¿cierto? Entonces, la entidad responsable de definir esa parte de la generación dice, yo despacho primero a la costa que está más barata, después despacho la de Cundinamarca que está en precio intermedio, y después, digamos, la de Antioquia que está más cara, hasta donde llegue la oferta. Y la tarifa media es el ponderado de esos tres casos. Peter, y ayer estábamos pariboleando del medio ambiente, de sostenimiento, ¿qué es lo que nos va a pasar si se acaba el agua? O sea, se está acabando el agua. Aquí en Colombia tenemos mucha agua, parece, pero lo tenemos que ver, no sé a cuántos años están ustedes proyectados, ¿vamos a tener agua o no vamos a tener agua? O sea, es que de verdad hay que ahorrar. ¿Por qué no nos cuenta cómo es que estamos a nivel mundial y conectemos esa sostenibilidad con lo que estamos hablando hoy, con la tarifa? Claro, finalmente los servicios públicos domiciliarios son la domesticación de los recursos naturales, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es transformar naturaleza en servicios públicos para nuestra comodidad en los hogares, lugares de estudio de trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Para potabilizar el agua nosotros necesitamos agua dulce, porque ese proceso de utilizar agua de mar, de desalinizar, es supremamente costoso y todavía estamos en exploración a nivel mundial con el asunto. Entonces, finalmente tenemos el 2.5 por ciento de agua dulce en el planeta y la población viene creciendo, digamos que a una velocidad supremamente rápida, simplemente para venirnos a Medellín. Cuando hablamos del Medellín de hace 150 años, estamos hablando de poblaciones supremamente poquitas y teníamos unos cuerpos de agua quebradas en Telena, Río Medellín, quebrada la Presidenta, etcétera, de donde las poblaciones iban creciendo, se iban asentando para sus dinámicas. Hoy en día somos más o menos 2.700.000 aquí en Medellín, Luis, ¿en cuánto estamos? 2.500.000. 2.500.000. Y tenemos menos recursos, tenemos menos quebradas, porque ya las hemos contaminado, las hemos ensuciado. Cada vez el reto de poder prestarle servicios públicos domiciliarios, de poder llevar agua potable a los hogares, es más grande, porque seguimos creciendo, hay más demanda, pero nuestros cuerpos de agua se van viendo un poquito afectados. Por eso esas campañas tan fuertes de EPM, de cuidar las fuentes, ¿cierto? EPM y en varias. Y en varias. Y yo creo que a nivel país, a nivel mundial, ya nos dimos cuenta que no es solo cuidar en la casa, sino que tenemos que ir también a la fuente donde estamos tomando el agua para poder hacer el proceso de potabilización. Y por eso tanta normatividad ambiental en el cuidado de las cuencas, de todos estos embalses que nosotros tenemos para tal fin. Se trata es de utilizar el servicio que realmente necesitamos, de la cantidad de agua. Cuando yo pienso que necesito asearme y, como mencionaba Didier, en cuatro minutos lo puedo hacer, pues ¿para qué me voy a gastar 20 minutos de canilla abierta? Y por ahí empezamos también a trabajar con el asunto. Venga, volvamos a lo de la tarifa para lo siguiente. Es que, vea, una empresa produce este pantalón y yo quiero ese pantalón y el pantalón me vale 100 mil pesos. A mí me están cobrando ahí los costos de producción, de producción, o sea, lo que vale cultivar el algodón, el transportar el algodón, el proceso industrial del algodón, bueno, y el transporte ya con el pantalón hecho, y yo no sé, todo eso. Pero esa empresa no produce huevos para vender huevos. Ahí me van a cobrar también lo que la empresa gana por hacer todo eso. EPM también gana plata. ¿Cuánto de la ganancia para EPM, para que EPM incluso pueda subsistir? Porque no produce huevos, como le digo, no compra huevos para vender huevos, ¿cierto? No solamente el que te vendió el pantalón, Luis Alirio, sino todos los que hicieron parte de la cadena. La primera responsabilidad social que tiene una organización es buscar ser permanente en el tiempo para poder seguirle prestando sus servicios y productos a la sociedad, ¿cierto? Claro. Eso justifica que haya una ganancia de por medio. En el caso del pantalón no es solamente el almacén que te lo vendió. El campesino que invirtió en el sembrado de algodón, algún margen tuvo que haber tenido y de ahí en adelante hasta que se hizo el pantalón. Por eso, más la ganancia de la empresa misma que produce la tela, pues se yo. Claro. Entonces hay unas ganancias para EPM, esas ganancias en que están representadas en la factura. Claro que sí, en el valor final, cuando hacemos la sumatoria de las variables, porque hay que volver a llamarlas, ¿cierto? Porque es lo que va sumando, cómo se va generando la energía, cuánto me va costando, cuánto la compro en bolsa y todo esto. Y yo le justifico a la CRE, la CRE me da a mí un margen. Y me dice, usted lo mínimo que puede cobrar es esto, pero también me da un tope. Y me dice, lo máximo que puede cobrar es esto. De acuerdo a toda la información que EPM le suministra a la CRA para justificar su tarifa del mes. Y ya en ese rango, pues en la empresa hay áreas únicamente, exclusivamente dedicadas a todo el tema tarifario, mes a mes, a todo el tema regulatorio. Entonces, cuando yo le paso toda la tarifa, todas mis variables, toda la información a la comisión, él me dice, usted puede cobrar mínimo esto, máximo esto. Y de ese rango no nos movemos, que ahí está representando las ganancias. Peter, ahorita me explica también todo el trabajo que ustedes están haciendo con la Fundación EPM, porque también tienen trabajos con la biblioteca, ayudas económicas para estudiar, etc. Pero no me lo va a decir en este momento, porque en este momento nos vamos para un corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Pariweleando con Voz. Bien, seguimos en Pariweleando con Voz con el tema de las tarifas de los servicios públicos. Y estábamos en esa parte en que está representado en la tarifa todo lo que EPM hace, por ejemplo, como empresa de responsabilidad social. Porque EPM financia un montón de programas sociales, las transferencias que le hace al municipio de Medellín, más el dinero que debe ganar para que EPM pueda seguir existiendo. No es cierto, todo eso hay que considerarlo en los costos de la tarifa. Y si uno se pone a mirar todo ese universo, termina viendo que la tarifa no es ni tan cara, hombre. Y no estoy aquí defendiendo nada en particular, sino que es tener un servicio por algo con lo que se hacen muchas cosas. Luis Alirio, yo creo que nosotros tenemos un privilegio muy grande en el departamento y es contar con una empresa pública encargada de los servicios públicos. La consecuencia inmediata esa es que siendo el Estado el dueño de la empresa, es el primer beneficiario. EPM cada año le transfiere al municipio de Medellín más del 50% de sus utilidades. La plata que le transfiere EPM al municipio alcanza, yo creo, que para cubrir la inversión que se hace, por ejemplo, en salud o en educación de toda la ciudad. Eso es invisible y es una responsabilidad de EPM devolverle al dueño esa ganancia y con ese dinero poder hacer inversión social. Yo creo que la plata que EPM le transfiere al municipio puede representar el 20% del propuesto de la ciudad, completico. Entonces esa es una... sin contar las otras cosas sociales que EPM hace, ya digamos que como parte de su política de responsabilidad social, empresarial, el otorgamiento de becas, la fundación EPM, la asignación de viviendas a familias que viven en lugares apartados, en un programa muy bonito que tenemos y que se llama Aldeas. Todo el trabajo que hacemos nosotros de educación a clientes y comunidad, enseñándole a la gente a que ahorre energía, a que ahorre agua, a que ahorre gas, etc. Eso tiene un contenido social que no es menor. 4-44-44-115. 4-44-44-115. Es la línea telefónica. De pronto usted está viendo el programa y dice, no, es que tengo un problema con la factura, aquí no estoy entendiendo, o definitivamente ya la acabo de revisar y hay que volverla a mirar. Y quiero hablar con alguien que me explique a mí mi facturita, que me la revisen bien. Entonces usted marca 4-44-44-115 o www.epm.com.co. www.epm.com.co. 4-44-41-15. Bueno. 4-44-41-15. Por recordación, manejamos el 44-44-115. 44-44-115. 44-44-115. Vamos, entonces, ¿hay algo que más explicar en este momento? No, pues que hay otro tema como asociado a la factura y ya pues es como lo que la gente propiamente siente y las dificultades. Hay reclamos y quejas. Entonces, ¿eso es lo mismo o son cosas distintas? Ahora, ¿eso cómo se tramita? Porque hay gente que enreda con eso. Yo mismo me he enredado con eso. Muy bien. Existen las peticiones, quejas y reclamaciones. También figura que ingresa. Peticiones, quejas y reclamaciones. Y de hecho, los recursos. ¿Qué es una petición? Una petición es una solicitud de información que cualquier usuario, cualquier ciudadano le pueda hacer a la empresa. ¿Cierto? O necesidades, digamos, que no tienen que ver con la prestación en su vivienda, sino en su entorno. Yo necesito que el movimiento de un poste, por ejemplo. O yo quiero saber cierta información detallada de cuántos usuarios de energía prepago hay en la ciudad. ¿Cierto? Esa es información de manejo público. Esa es una petición. Ahora, las quejas tienen que ver sobre los comportamientos de nosotros como funcionarios. Es que, vea, ese muchacho de PME vino a hacerme un trabajo y yo tenía unas frutas y se me comió una naranja, sin permiso. Eso da lugar a una queja. ¿Cierto? O pasó alguien en un carro muy rápido, casi atropelló a un niño. Eso da lugar a una queja. O sea, las quejas tienen que ver con los comportamientos sobre nosotros como funcionarios. Las reclamaciones tienen que ver sobre los valores facturados. ¿Listo? Yo no estoy de acuerdo porque es que este mes me incrementó enormemente mi factura y yo no estoy de acuerdo con ese valor. Yo puedo ir a una oficina de atención al cliente a interponer una reclamación. Acá es importante. Yo no debo pagar para reclamar, que ese es un mito que hay. Es que yo primero tengo que pagar para poder ir a hacer mi reclamación. No, pero sí es importante saber que cuando yo voy a la oficina y el servicio de energía está bien, de gas está bien, y el de acueducto puede tener lugar a una reclamación, a mí me separan esas cuentas. Es decir, me entregan energía y gas para que pague, ¿cierto? Y entra en reclamación la de acueducto. Esa no la debo pagar, la de acueducto. Las otras sí. ¿Cuánto tiempo de respuesta hay? 15 días. Cualquiera que sea. Una petición, una queja o una reclamación. De manera escrita, ¿cierto? Eso se llama debido proceso. ¿Qué ocurre ahí? Que en el cuarto elemento, que se llaman recursos, que es que a mí me dan una... EPM me responde. Yo le digo, ¿sabe qué, EPM? Yo no estoy de acuerdo con su respuesta. Entonces, se la devuelvo y le digo, por favor, vuelve y revísela. Y si usted no está de acuerdo con... O si usted ratifica que esa es su respuesta, me hace el favor y le manda copiecita a la superintendencia de servicios públicos. Entonces, EPM me responde, yo no estoy de acuerdo. Le digo, EPM revise. Y si EPM revisa y se ratifica, envía la copia a la superintendencia. Ya la superintendencia, que es ese árbitro del que hablábamos ahora, define la situación. O a favor de la empresa, o a favor del usuario, y ahí ya no hay más instancias. Ahí surte ya. Pues vamos a tener que hacer otro. Mira, todas estas hojas que tengo aquí yo están llenas de preguntas y hemos hecho dos o tres apenas. Y de rayones de salir y de esquemas, sí, señor. Por ejemplo, donde se paga, en fin, bueno, ya vendrá el momento de poder explicar también todas esas cosas que tienen que ver con el pago, con el tiempo. Bueno, nos vamos, yo creo. Muchas gracias. No, nos vamos por el mensaje, pues, para terminar todos. La cuestión es de todos ahorrar. Queremos ahorrar en la factura, pues, ahorrémosle al medio ambiente. Cuidemos el agua, la energía. Estamos pariboleando con vos. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos mañana y a ustedes aquí se quedan en Telemedellín, siempre con vos.